La puerta de salida de la carpa, el fondo de la roja, el fondo de la calle, el fondo de la roja... Hola que tal como estas yo soy José, bienvenido a una nueva revisión de Coleccionables en Acción, presentado por Yavin4coleccionales.com El día de hoy voy a hacer la revisión de la figura número 101 de la colección de Star Wars de Black Series de 6 pulgadas de su tercera temporada. Se trata del personaje de Cara Dune, tal y como la vimos en la serie de televisión de Star Wars de Mandaloya, que se transmite de forma exclusiva por la plataforma de Disney+. La figura de Cara Dune forma parte de la colección de la tercera temporada de Star Wars de Black Series, y pertenece al Wave 23 que salía a la venta en el mes de diciembre del 2019. El diseño de la caja es exactamente el mismo que se utilizó a lo largo de toda la tercera temporada, por lo que encontramos en la parte de arriba el clásico logotipo de Star Wars de Black Series, en la parte de en medio una mica transparente que nos permite ver perfectamente en el interior del empaque a la figura del personaje de Cara Dune junto con todos sus accesorios, y un cartón de color rojo en el fondo. En la parte de abajo del lado izquierdo encontramos el nombre del personaje en letras de color rojo, Cara Dune, un poquito más abajo algunas leyendas de advertencia de seguridad por parte de Hasbro, junto con el número 4 que es la edad mínima recomendada de esta figura. Del lado derecho encontramos un diseño de arte del personaje de Cara Dune, y hasta abajo el logotipo de Hasbro. En uno de los costados encontramos la típica franja roja con la que identificamos perfectamente la colección de la tercera temporada de Black Series de 6 pulgadas, hasta arriba el número 101, que es el número con el cual vamos a identificar al personaje de Cara Dune dentro de la colección. En la parte de atrás, arriba del lado izquierdo, encontramos nuevamente el logotipo de Star Wars de Black Series, junto al número 101 en letras de color rojo. Y más abajo encontramos el nombre del personaje de Cara Dune, junto con una pequeña biografía en 5 idiomas diferentes. Y en español dice... Veterana de la guerra civil galáctica del lado de la rebelión, Cara Dune es una aguerrida combatiente que ha dejado atrás sus días de disciplina militar para convertirse en mercenario. Del lado derecho encontramos nuevamente el diseño de arte del personaje, y hasta abajo encontramos varias leyendas de advertencia por parte de Hasbro, junto con los logotipos de Disney y de Hasbro. En otro de los costados, encontramos el nombre del personaje en color rojo, Cara Dune, y en letras grandes en color gris, al que avanzamos a leer, Cara Dune. En la parte de abajo encontramos las leyendas de importación por parte de Hasbro, así como el código de barras. Y en la parte de arriba la tapa con la versión toda en color negro. Ahora voy a hacer el unboxing de la figura. Para abrir esta figura lo único que hay que hacer es desprender una cinta adhesiva que se encuentra en la parte inferior del empaque. Aquí está la burbuja con la figura, que incluye tres accesorios. Un rifle o matralleta, un cuchillo, una pistola, y finalmente ya tengo afuera de su ataque original, a la figura del personaje de Cara Dune. Voy a comenzar a revisar cada uno de los accesorios. El primero de ellos es este pequeño cuchillo. Viene pintado en dos colores, en plateado y en color café. Y es de un plástico lo suficientemente rígido como para que el cuchillo mantenga su forma y no se doble como sucede con otras armas tan pequeñas de repente en estas escalas. El segundo accesorio es el blaster que utiliza Cara Dune. Curiosamente viene pintado también con los mismos tonos que el cuchillo, en color café y color plateado. Bastante bien detallado el blaster. Y finalmente el rifle, que es el arma más detallada de las tres que se incluyen. Incluso viene con una cuerda y esta cuerda se puede desprender fácilmente. Por lo que si quieres puedes poner al personaje cuando esté manejando el arma sin la cuerda o si deseas que la tenga colgada en el hombro le vuelves a colocar esta cuerda que viene realizada de un plástico flexible. Es de color negro la cuerda. El rifle en general es de color oscuro aunque va cambiando, se va aclarando y en las puntas es prácticamente color plateado. Y en la parte de abajo es color café. Aunque también viene en color gris en la parte de atrás. Bastante bien detallado este rifle de un plástico también lo suficientemente rígido como para que esté en una misma posición y no se esté doblando como sucede luego con algunas armas. En cuanto a la figura de Karajun la figura cuenta con 30 puntos de articulación. En la cabeza tiene articulación en forma de bola por lo que lo puede mover hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo y hacia arriba. El cuello también lo puede mover sería la articulación 2 y el que las figuras ya incluyan doble articulación en el cuello les da un mayor realismo porque realmente simulan el movimiento humano del cuello. El hombro lo puede mover hacia adelante y hacia atrás y en forma de bola serían las articulaciones 3 y 4 5 y 6. A diferencia de lo que pasa con otras figuras como el Stormtrooper las hombreras vienen rígidas no se pueden mover hacia arriba por lo que nos limitan lamentablemente esta articulación ya que esto sería lo más alto que puede llegar el brazo del personaje. El codo también presenta doble articulación hacia los lados y lo puede flexionar y serían las articulaciones 7, 8, 9 y 10. La muñeca también tiene doble articulación hacia los lados 11 y hacia arriba y hacia abajo 12 13 14 El torso 15 hacia los lados y hacia arriba y hacia abajo 16 La pierna 17 18 El muslo 19 20 Doble articulación en la rodilla 21 22 23 24 Tiene adicionalmente esta articulación abajo de la rodilla a la altura donde comienza la bota sería la articulación 25 26 y doble articulación en los tobillos 27 28 29 y 30 Con estas articulaciones realmente podemos poner a la figura en cualquier posición solamente con la limitante de los hombros por las sombreras que tiene muy rígidas y que nos impiden lograr mayores articulaciones. En cuanto al diseño de la figura creo que esta es una de las mejores figuras que nos ofreció Hasbro en todo el 2019 realmente al ver esta figura parece que estamos viendo a la actriz tal y como la vimos en la serie de televisión del Mandalorian. El rostro con la nueva tecnología está muy bien logrado por parte de Hasbro incluso se alcanza a ver el tatuaje con el logotipo de la rebelión que tiene abajo del ojo izquierdo el cabello también moldeado de forma independiente a la cabeza que le da un mayor realismo la armadura perfectamente bien detallada pintada con distintos tonos y con algunas secciones de desgaste que le da un mayor realismo sobre todo en la parte de arriba en los hombros también en los brazaletes la parte de atrás del cinturón también pintada en varios colores y la parte de la armadura que nos da la sensación de que se trata de otro tipo de material al de la ropa de los pantalones la rodillera también con algunos signos de desgaste y las botas también en dos colores incluso incluso alcanzamos a ver en la parte del tobillo como se empieza a desgastar la bota lo que le da un mayor realismo a la estética del personaje en cuanto a la interacción de la figura con los accesorios la figura puede detener con la mano derecha perfectamente el cuchillo lo podemos poner de cabeza e incluso sacudir a la figura y el cuchillo no se va a caer lo mismo sucede con la mano izquierda y aquí un detalle muy interesante que no tiene la figura de 3 3 cuartos es que en la parte de la bota de la pierna izquierda podemos introducir la bota en la bota el cuchillo tal y como aparece en la serie el personaje de Karen Junior en la figura de 3 3 cuartos el cuchillo venía moldeado pero viene pegado en la bota no se puede desprender y el detalle increíble en la figura de 6 pulgadas es que el cuchillo se puede quitar y poner de la bota sin ningún problema y son este tipo de detalles los que hacen maravillosas a las figuras de 6 pulgadas de Hasbro de la colección de Black Series el otro de los accesorios es el blaster que también lo puedes sujetar sin ningún problema con la mano derecha incluso también como ya es típico en prácticamente todas las figuras de 6 pulgadas podemos introducir el dedo índice en el gatillo de la figura para darle un mayor realismo en esta figura de repente cuesta un poquito de trabajo pero queda también perfecto como agarra la figura el blaster y por lo tanto nunca la vamos a poder tirar porque está perfectamente bien sujetado con la mano derecha y como también suceden prácticamente todas las figuras de la colección de 6 pulgadas la funda tiene su cuerda para sostener el arma y que no se vaya a caer y la figura también prácticamente puede guardar o quitar el arma de la funda con un movimiento natural como si fuera una persona esto es lo que le da un realismo impresionante a todas estas figuras de la serie Black Series de 6 pulgadas el broche cierra perfectamente por lo que el blaster va a quedar perfectamente bien asegurado dentro de la funda comparándolo rápidamente con la figura de 3 3 cuartos también tiene la funda también se desprende el blaster solamente que no tiene el listón que es lo que le da un mayor detalle a la figura de 6 pulgadas sobre su compañera de 3 3 cuartos y finalmente el accesorio del rifle podemos hacer que el personaje lo traiga colgado en alguno de sus hombros o si queremos le podemos quitar el listón y podría sujetar el rifle con las dos manos aquí ya depende del gusto de cada uno como queremos tener en exhibición la figura puede ser que tenga el rifle colgado con el cuchillo en la mano con el blaster en la mano o incluso los otros accesorios en sus respectivas fundas el rifle también colgado en las manos libres son muchas las posibilidades que tenemos para exhibir este film o incluso si lo deseas también puedes dejar el listón o la cuerda en su lugar y también se ve bien la figura sosteniendo el rifle con la cuerda en su lugar una pequeña comparación entre la figura de Cara Dune de Hasbro de 6 pulgadas contra la misma figura de Hasbro pero en la escala de 3 3 cuartos podemos ver que ambas figuras logran prácticamente la misma posición comparten muchos elementos en cuanto al diseño del personaje con algunas pequeñas diferencias como es la parte del cuchillo que la figura de 3 3 cuartos viene pegado no se puede desprender y el detalle del rifle en la figura de 3 3 cuartos viene en una sola pieza mientras que en la de 6 pulgadas viene en dos piezas y la funda del arma que también no tiene la cuerda que la podría sostener la de 3 3 cuartos y algunas diferencias en cuanto a articulaciones sobre todo en la parte de las rodillas y finalmente poniendo la figura de Cara June junto con otros de los personajes de la serie de Black Sheerys que ha sacado a la venta Hasbro para ir viendo como se van viendo todas las figuras de esta colección juntas y así es como poco a poco va creciendo la colección de figuras del Mandalorian de Black Sheerys de 6 pulgadas de Hasbro pues esto sería todo en esta revisión realmente la figura de Cara June está muy bien hecha por parte de Hasbro al principio la figura no era tan buscada pero una vez que se estrenó la serie esta figura se escaseó y ahora ya es una de las figuras más difíciles de conseguir dentro de la colección de Black Sheerys de 6 pulgadas no dejes de visitar nuestra página de internet en www.yari4colecciones.com síguenos en Facebook en Twitter en Instagram suscríbete a nuestro canal deja tus comentarios en la parte de aquí de abajo y May the Force be with you ¡Gracias!